Pues tenemos ya a Laureano Turienzo, presidente y fundador de la Asociación Española de Retail, que no sé si lo digo bien, si es retail, retail, ahora nos lo contará el Laureano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Pues igualmente. Bueno, básicamente depende. El retail es, digamos que, en americano, ¿no? Ajá. Quizá deberíamos llamarnos Asociación Española de Comercio Minorista, pero bueno, ya es tarde. Ya, ya. Además es más largo, que nos gusta mucho acortar, pero bueno, así también nos queda claro que es comercio minorista, pero bueno, retail a veces puede generar ahí esa duda, como de qué estamos hablando, pero aquí lo hemos dejado muy claro. Y ahora, Belén, pues como tienes nuestra presentación ahí, preséntanos a Laureano. Hola, Laureano. Hola. Quería tener el placer de presentarte. Aparte de presidente y fundador de la Asociación Española de Retail, también tiene una web, Retail News, y sobre tendencia y estrategia. Y también ha escrito un libro sobre omnicanalidad, analista influyente, líder de pensamiento, de renombre mundial en el campo del retail, asesora a muchas empresas tipo Inditech, Oran, Leroy Merlin, Carrefour. También escribo una columna regular para Forbes. Ha tenido 15 millones de visitas en LinkedIn el año pasado. Y tu labor es observar a los consumidores, estudiar las tendencias y ayudar a las empresas y a los profesionales a conectar mejor con los consumidores, lo cual me parece apasionante. Y a partir de ahí tú puedes continuar... Ah, y bueno, el último libro que se me ha olvidado, que lo tenemos por ahí sobre Jeff Bezos, es que hay tantas cosas de las que hablar que no lo va a dar tiempo a todo. Así que empieza tú por donde quieras. Bueno, muchas gracias. Yo al final a lo que me dedico, como bien dices, es a observar. Yo creo que lo fascinante de los que investigamos las formas de consumo y lo fascinante de quien se dedica realmente a vender o alquilar productos o servicios a un cliente final es que no existe lo estático. Yo creo que lo tan interesante de nuestra profesión es que realmente las formas de consumo están cambiando siempre. Han cambiado siempre. Lo que pasa es que últimamente y desde el COVID, pues han cambiado de una forma mucho más radical. Estos 24 meses últimos, 30 meses últimos, son el mayor cambio documentado en la historia de la humanidad en el cambio de formas de consumo. No existe un antecedente siquiera cercano a lo que ha sucedido en estos 30 meses si quitamos tiempos de guerra o desastres naturales. Esto, claro, ¿esto a dónde nos ha llevado? Esto nos ha llevado evidentemente a lugares o territorios todavía no visitados, ¿no? Estamos viendo todavía las formas de consumo hacia dónde van realmente, ¿no? Vimos el boom imparable que iba a llegar al fin de la galaxia, ¿no? Del comercio electrónico. Y ahora estamos viendo un regreso rotundo, ¿no? A la socialización. Estamos viendo como una empresa que había roto todos los paradigmas en los últimos meses, ¿no? Como es Amazon. Es la primera empresa en la historia de la economía contemporánea que pierde un trillón, un trillón americano en valor de bolsa en apenas unos meses. De la misma forma que subió, bajó el valor de empresas. Entonces, son momentos muy interesantes, ¿no? Para ver realmente hacia dónde vamos. Si alguien dice que sabe exactamente hacia dónde van las formas de consumo, hacia dónde van los retailers, hacia dónde va el comercio minorista, bueno, se está tirando un farol. Hay incertidumbre, ¿no? Porque está vivo. Eso también quiere decir que está vivo y que se va haciendo, ¿no? Con las tendencias, con el marketing que también ayuda y que empuja. Pero bueno, ha mencionado Belén ese libro de Jeff Bezos y, claro, un gran nombre dentro del sector del retail y expresidente de Amazon, que lo estabas mencionando. Cuéntanos de qué va ese libro. Me imagino que será contando lo que puede ayudar a otras personas, ¿no?, de esta figura. Sí, bueno, yo creo que es, sin lugar a dudas, el personaje más relevante que ha asistido desde Rockefeller hasta nuestros días, de un personaje que cambia las formas de consumo. Un personaje que a mí me parece muy interesante de piel para adentro. O sea, muy poliédrico. Un genio, un genio de unas dimensiones no visitadas, ¿no? Pero a su vez tiene ese sinfín de sombras, ¿no? Que muchas veces todos estos genios, ¿no? Están en otras dimensiones. Y entonces es un viaje donde yo durante más de dos años estuve leyendo absolutamente, o la mayoría de lo que estaba documentado en Internet desde el año 95 hasta nuestros días, ¿no? Por años, ¿no? Y luego documentando también en universidades norteamericanas, en bibliotecas norteamericanas, etc. Y al final para conseguir un relato fiel, ¿no? De cómo una persona que va para Lobos de Wall Street, ¿no? Uno de los más jóvenes directivos en llegar a la cima con 27 años en Wall Street, un día porque le dicen un dato, lo deja todo, y se embarca en una cosa de locos, que es crear la venta de libros, ¿no? Cuando solo el 1% de la población mundial estaba conectada a Internet, ni siquiera compraba conectada realmente diariamente en el día a día a Internet, ¿no? Este hombre, ¿por qué toma esa decisión? ¿Y qué pasó todo después, no? Entonces eso me parece muy interesante. ¿Y qué errores ha tenido? ¿Qué fracasos? ¿Por qué decidió hacer cosas que triunfaron? Entonces me parece muy interesante. Y recalcando también, evidentemente, sus lados oscuros que los tiene abundantemente. Que casi todos los genios al final tienen, ¿no? Y se pueden encontrar. Pues Laureano, estamos aquí compartiendo mesa, aparte de Conmelein, con Carlos García Perujo, que es gerente del Centro Comercial Centroplaza y también colega de formación, colega del marketing, uy, del marketing, del máster de marketing de la Universidad de Málaga. No sé si se conocen, si han conocido en algún momento en alguno de esos encuentros. Y si no, pues ahí os doy la oportunidad de que os saludéis. Y si, Carlos, le quieres hacer algún apunte, pregunta, aprovecha la oportunidad. Nada, bueno, pues Laureano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí que lo he compartido con él alguna que otra sesión, pero yo aprendiendo, evidentemente. Bueno, pues sí que me gustaría hacerte... Pero mira, Carlos, tú realmente, tú realmente, quien tiene que aprender de alguien soy yo de ti, porque tú estás, yo estoy mucho en la teoría, que es mi obligación de la investigación y médico, pero tú estás en el... En los marrones. Y ahí se aprende muchísimo y se aprende la verdad. Hay cosas que en el piso de venta se ven con los ojos que el algoritmo no llega. Sí, 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 es buena apreciación. Y de ahí un poco la pregunta, porque me comentaron, oye, pues puedes hacer alguna pregunta, Laureano, y tal. Y digo, bueno, pues voy a aprovechar la oportunidad, pues desde el punto de vista, claro, como formador, como docente, mejor dicho, sí que vamos siempre con muy buena intención a las sesiones, y a exponer y abrirnos, porque al final esto consta de abrirse. Y sí que, en cierta manera, a día de hoy, con todo lo que está sucediendo, y el concepto de omnicanalidad, que ya tiene que ser algo como muy ya, que impregne, ¿no?, lo que es el sector retail, sí que hay una cierta desconexión por parte, no de las grandes cadenas, evidentemente, sino de lo que son los retailers medios y pequeños, en ese aspecto, porque parece, tienen la sensación de que esto solo es para los grandes, ¿no?, para los grandes presupuestos. Y sí que me gustaría un poco que dirá tu versión, o tu visión, ¿no?, en ese sentido, incluso aconsejar para, evidentemente, esta persona que está viéndonos en casa, o desde su comercio, pues sepa que todos estos conceptos lo puede ir aplicando, y sin grandes presupuestos, y sin tener detrás grandes departamentos de marketing, de compras, ¿no?, en ese aspecto. Y ahí un poco la pregunta que te quiero hacer, en cuestión de tips, o consejos que puedas dar al pequeño comercio. Yo creo que, evidentemente, como comentas, yo creo que la gran labor por hacer, tanto de la gente que nos dedicamos a la investigación, o de la gente que se dedica a asesorar, es derribar los muros de la palabra digitalización para el pequeño y gran comercio. Cuando alguien, y es lógico, y te llegas y le dices, oye, usted tiene que digitalizar su ferretería o su tienda de barrio, claro, lo primero que le viene a la cabeza es como, yo qué sé, como un salto hacia adelante, sin regreso, algo carísimo, y esto no es así. Y lo primero, también, es necesario decir que debemos educar y desmitificar esto de que el comercio electrónico es el fagocitador, el enemigo de las tiendas físicas, que ha venido para derrotar, comer y anular todas las tiendas físicas. Primero, que científicamente es literalmente imposible, el comercio físico va a seguir durante años. Segundo, que estamos viendo que los países más adelantados, como puede ser Estados Unidos, de penetración del comercio electrónico, hoy en día está creciendo más el comercio físico que el electrónico. Pero lo que estamos viendo en todos los países del mundo es que la mayoría de los consumidores son híbridos. Que un día compren online, otro día compren la tienda física, otro día... Está en ese territorio intermedio, entonces, ¿eso a qué conclusión nos lleva? Eso nos lleva a que por muy pequeño que seas, tienes que estar en ese territorio híbrido. Ese territorio híbrido significa que tienes que estar en Google bien posicionado cuando busquen cerca de mí, eso significa que tienes que estar en una página web que tampoco tiene que ser la mejor del mundo, pero que expliques ahí tus productos, algo muy sencillo, ¿no? Las páginas web tampoco son 100% para vender, puede ser una estrategia 100% para informar y para desviar gente desde la página web a tu tienda física. Y luego también no olvidemos que la digitalización es enviar un WhatsApp. O sea que realmente lo que tenemos que intentar es romper esa mitología, ese freno en nuestras mentes de decir, mira, mi negocio es mi tienda en la calle, el mundo termina en la gente que entra y pasa a mi calle. Internet es tan gran aliado, nos abre tantísimas posibilidades, me parece que el no estar, el no habitar de una forma inteligente en Internet es perderte muchísimas oportunidades. Y desde luego no es caro, o sea, que tú lo que no es de recibo es que tú tengas un comercio y no estés en Google ni en el buscador, no existe, hombre, ponga usted algo de su parte, ¿no?, para no cerrar. Desde luego. Desde luego que, claro, hay que poner el esfuerzo también, no caen las cosas del cielo. No sé si os parece que muchas veces el reto es romper la barrera que generan los términos, ¿no? A veces por desconocimiento suena todo muy grande, eso que estaba contando Laureano, ¿no?, que es digitalización, y se lo vas a contar a un pequeño comercio y se asusta, ¿no? O esa es la impresión que da, que se echan un poco para atrás o piensan, eso no es para mí. Y al final, si se tiene la oportunidad de explicarles eso de otra manera, es más sencillo de lo que parece. No sé si tenéis esa impresión. Sí, sin duda. O sea, yo creo que la palabra digitalización viene donde viene. Viene de las grandes corporaciones, viene de, claro, la gente normal, lo que somos las personas normales, esto nos suena muchas veces a lo grande. Pero la realidad, insisto, que tener un negocio digital significa, paso número uno, por ejemplo, que dialogues vía WhatsApp con tus consumidores. Hombre, eso no es caro. Que estés en el buscador de Google, hombre, eso tampoco es caro. Que tengas unas redes sociales. Hombre, eso tampoco, eso es tiempo. Pero bueno, esto es como todo. Yo, generalmente, el pequeño comercio dice, oiga, mira, yo tengo 40.000 cosas, ahora me tengo que meter a alimentar mi Facebook, porque tal. Pues mire, pues exactamente igual que usted tiene que alimentar sus estanterías. Pues, Laureano, perdona, sé que tienes que coger un tren, no sé cuánto tiempo tienes, tú nos dices cuando te tengas que marchar. Tengo cinco minutos, sí. Cinco minutos más. Pues yo creo que Laureano, me parece que quería preguntarte alguna otra cosilla, si eres tan amable. Bueno, yo en este caso, no, en ese aspecto, nada, agradecerte, porque sí que desde tu perspectiva, porque ahora ya cuando te vayas, pues un poco comentaré mi visión al respecto, que va muy en línea, pero que evidentemente la gente vea un poco lo que es la parte más de alguien que tiene una perspectiva mucho más internacional, porque evidentemente, al revés que yo, sí que tiene una visión y mucho a nivel internacional. Y en ese sentido, sí que, y una de las conclusiones que yo saco de aquí, y que quiero transmitir también, que de los grandes se aprenden, y nosotros lo que tenemos que aprender es a customizar esas cuestiones que los grandes hacen con muchísimo presupuesto y llevarlo a mi día a día, porque a mí, o al que nos guía, ¿no? Es nuestro cliente. Y al final, yo no tengo que adaptarme a lo que hace Amazon, y lo que hace Google, o lo que hace una multinacional, como puede ser Inditex y demás, sino lo que me tengo que es adaptar a lo que me pide mi cliente, y ahí creo que está la clave, porque al final, cuando tú le dices que evidentemente tú tienes, como pequeño comerciante, una ventaja que no tiene Amazon, es lo que dice Laureano, o es decir, tú le mandas a tu cliente un WhatsApp, y esa confianza que le transmite, o esa cercanía, no es lo mismo que reciba esa persona un WhatsApp de Amazon, en ese aspecto, porque al final, lo que no tiene Amazon, es esa cercanía, ese conocimiento minucioso, de cuáles son tus necesidades, en ese aspecto. A mí me gustaría, si me permitís, resaltar algo, no olviden jamás, nunca, incluso en tiempos ultradigitales, que el retail es un negocio de personas, que atienden a personas, y todo lo demás es periférico, no pierdan jamás, que su valor diferencial, es la atención al cliente, es muy complicado luchar contra los 236.000 ingenieros que tiene Amazon detrás, es muy complicado, pero es muy complicado para cualquiera, ¿no? En el territorio humano, en la atención al cliente, ahí es su territorio. Eso quiere decir, ¿qué es lo que debemos aspirar? Debemos aspirar a estar digitalizados, dentro de nuestras posibilidades, como bien indica el colega, no volvernos locos, pero tener una presencia, pero eso tiene que ser la música de fondo, la música de fondo que nos permite llegar a la gente, pero jamás olviden que la historia del retail está vertebrada en cuatro atributos, que es el precio, que ahí van a competir malamente los grandes, la ubicación, que bueno, la ubicación mejor hoy en el mundo es la página web de Amazon y la de Alibaba, la más transitada. Tres, el surtido, que difícilmente, el surtido, si hacen cosas artesanales y propias, ahí van a ganar, y cuatro, y fundamental, la atención al cliente. No pierdan jamás esa diferenciación. Y luego tampoco vivan en la verdad, que no es tan real, del hecho de decir que desde los pequeños se hace una atención al cliente fantástica y desde los grandes se hace malísima. Hay comercio minorista local que tiene mucho que mejorar, por ejemplo, en este aspecto. Y hay gente buenísima y otra no tanto. Yo creo que, evidentemente, tenemos que vivir en un mundo digital, estar dentro de nuestras posibilidades en esas conexiones digitales, pero tenemos que extremar nuestra parte humana. En un mundo ultradigital, lo más disruptivo va a ser lo humano. Si no, al tiempo. Qué bueno, qué bueno eso. En un mundo digital, lo disruptivo va a ser lo humano. Pues Laureano Turienza, muchísimas gracias por estar aquí, te liberamos. Ha sido un placer escucharte, nos has tenido aquí en la mesa muy atentos y embobados escuchando todos los que tenías que contarnos. Y ahí queda ese libro, Jeff Bezos. Un abrazo desde aquí, muchísimas gracias por participar en este Hola Andalucía. Muchas gracias a todos. Muy amable. Nos vemos pronto. Pues aquí a esta mesa tengo una mala noticia y es que se nos ha pasado tan rápido que nos hemos quedado, nos hemos agotado todo lo que mis compañeros van a decir lo que quedan, pero es poquísimo, casi para despediros. Carlos García Prujo, muchísimas gracias por estar aquí. Te invitamos a que vengas otro día. Sin problema. Siempre habéis visto que es un mundo bastante grande y complejo y que sí que se requiere de lo que es profesionalización. de ahí un poco lo que es la importancia de lo que es la formación. Hay que formarse continuamente de forma constante. Pues nos quedamos con ese mensaje de la formación. Belén, nos tenemos que ir diez segundos. No. Muchísimas gracias. Volverá para hablar del máster de Ritel de la UMA, que era lo que teníamos pendiente. Y nada. Pues eso es lo que pasa cuando los temas son apasionantes, que se empieza a ir el tiempo rápido, 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 se escapa y llega el momento en el que hay que cortar porque llega la publicidad y nos tenemos que ir a hacer una pequeña pausita y volvemos enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias!